Tienen cosas que son superadoras de propia madriaga, también ha evolucionado la arquitectura hospitalera en este tiempo, la tecnología, aunque sea en pocos años, ha mejorado mucho. Acá mismo nos era, pasamos de 6 espacios para terapia intensiva a 16, de 2 quirófanos a 6 quirófanos de otra tecnología. Es incomparable, digamos, la ventaja del laboratorio de primera línea que tiene la que inauguramos hoy, el banco de sangre, esto es lo que hoy inauguramos. Y va a descomprimir el madriaga, que está saturado, y los obereños, y la gente de la zona centro, que viene de jardinos de acá, que es una faja que abarca el 30% de la población de la provincia de Misiones, se va a tener como cabecear acá, en este nuevo hospital, que es una maravilla, estoy orgulloso. Y en un momento difícil, perdón que repita, pero no se hizo en cualquier momento de la historia, un momento de enorme dificultad. La salud y la educación son prioridad siempre, tenés que dejar de hacer cosas, y sí, la verdad, tenés que hacer cosas para poder hacer esto, pero valía la pena. Hacemos lo más que podemos, que es muchísimo, ¿viste? Poner en valor esto en esta situación es muchísimo.